Con mi dolor, causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón es tan cansado, tan cansado de sufrir Que algunas veces le he escuchado repetir Algunas frases que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me acompañe y me quite de sufrir Urge quien me despierte con un beso enamorado Quien me devuelva el amor que me ha negado Que yo también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus labios A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me acompañe y me quite de sufrir Urge quien me despierte con un beso enamorado Quien me devuelva el amor que me ha negado Que yo también tengo derecho de vivir Que yo también tengo derecho de vivir Quizás te puedas preguntar ¿Qué hace falta a esta noche blanca? Nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío lo nuestro es como es Es toda una aventura no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorada de ti Que la noche dura un poco más Es el grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Te daré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados de ti Tan enamorados de ti Que la noche dura un poco más Tan enamorados de ti Que de nuestras caras la humedad Te quedan a tu lado Desde donde quererte Es el grito de Un sueño difícil de creer De qué creer De boca a boca la abrazo De boca a boca la despacio Aliento y suspiros tibios a lo lleno de tan enamorados Y así la noche dura un poco más Te quiero ¡Qué bárbaro!